Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Estamos en Museo de los Museos, donde coleccionamos museos y hoy me encuentro en la entrada del Parque Metropolitano, más conocido como Parque Met, en Santiago de Chile, para mostrarles una exposición muy interesante denominada La Ruta del Hongo, organizada, entre otras instituciones, por el Museo del Hongo. Acompáñame a conocerla porque en Museo de los Museos coleccionamos museos. Bueno, como les comentaba, estamos acá en el frontis del sector de Pío Nono, del Cerro San Cristóbal, más conocido como Parque Met, acá en Santiago de Chile. Y hoy les quiero mostrar esta interesante exhibición que tiene por nombre La Ruta del Hongo. Es un proyecto organizado por distintas organizaciones e instituciones, entre las que se encuentran el Museo del Hongo, que es un museo virtual y esto me llama mucho la atención porque es una propuesta de experiencia física con respecto también al proyecto que ellos manejan de manera virtual. Así que quiero invitarles a que lo conozcan. Bueno, lo primero es saber cómo llegar. Estamos acá en Santiago de Chile, justo en la cercanía del metro Plaza Baquedano y es capital por la calle Pío Nono, hasta llegar al frontis específicamente. Acá tienen dos opciones para subir al Viverocumbre, que es donde está ubicada esta exhibición. La primera es subir precisamente por uno de los clásicos de Santiago, el Funicular. Es una ruta hermosísima, muy cortita, es paga desde luego, pero se pueden ahorrar bastante tiempo, energía y además tener una súper buena experiencia de recorrido. Eso te ahorra bastante energía para la subida, sobre todo quienes no andan tan bien físicamente o quizás tienen algún grado de discapacidad física, sobre todo. Eso en primer lugar. La otra es la que voy a hacer yo en modo deportivo y que se las voy a mostrar con este Hyperlapse, que es subir corriendo por Pío Nono y vamos a tomar un atajo porque también hay distintas rutas muy interesantes que pueden subir, pero vamos a subir por la ruta que se llama Zorro Vidal. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, acabo de llegar acá a la Rotonda de la Cumbre. Estoy frente al vivero que es donde se realiza la exhibición. Allá atrás está la Ruta del Hongo. Así que, como les dije, yo me tomé en especie, llamémosle atajo, en realidad es la ruta más corta a pie, pero más inclinada. Es bastante dura. Me demoré 17 minutos. Estoy no tan en buena forma. De hecho, no corría trail ni subía cerros corriendo hace mucho tiempo. Podía perder la cuenta incluso. Como pueden ver, estoy también tratando de recuperar un poco las pulsaciones y haciendo un poquito de horas y contextualizándome dónde me encuentro. Bueno, estoy en el Parque Metropolitano, más conocido como Parque Meta, acá en Santiago de Chile. Se dice que es como el pulmón verde de la capital. Es un lujo tenerlo acá, porque es un lugar de encuentro de personas, turistas, también deportistas. Un lugar increíble con muchas rutas para correr, para andar en bicicleta en dos distintos formatos, ya sean rutas, mountain bike. También tenemos el acceso al teleférico, que de hecho, si ustedes lo toman desde Pedro Valdivia también, aquí les estoy mostrando atrás mío, también tienen una llegada acá. Lo mismo que la ruta que les mostré al principio, que es desde Pío Nono, donde pueden tomar el funicular, también llegan a la estación que está en la estación de la Virgen que se encuentra a mis espaldas. Esa es la Virgen, la Inmaculada Concepción. Estamos aquí cerquita, a unos metros de llegar a ese santuario, que es increíble, también se los recomiendo. Ya, esto se hace a través de inscripción. Los días viernes, sábado y domingo, hasta el 5 de febrero, pueden visitar esta exhibición acá en el Viverocumbre. Desde luego, en la caja de comentarios les voy a dejar toda la información para que puedan inscribirse también en los horarios. Así que ahí va a estar todo más fluido. Pasen a visitarlo también para que conozcan en detalle cómo venir a participar de esta exhibición. Bueno, la verdad es que pese a que conozco prácticamente todo el San Cristóbal corriendo, andando en bicicleta también, y todos sus senderos, nunca había estado en el Viverocumbre. Primera vez que estoy. Así que igual me emociona esto de conocer lugares, ¿no? Y tan hermoso acá. Bueno, se nota claramente que hay una huerta con distintas especias. Ya, mientras, espero, me siento aquí un ratito también, y preguntar qué les parece esta vinculación de los museos virtuales como el Museo de Longo con experiencias presenciales. Desde luego, les voy a leer en los comentarios a ver qué me dicen. Pensando que Museo de los Museos también es un museo virtual, ¿ustedes creen que deberíamos generar este tipo de iniciativas y vincularnos con la presencialidad, salvo de coleccionar museos en formato virtual? Les voy a leer en los comentarios, desde luego. Bienvenida y bienvenido ahora al Viverocumbre. No sé si es que conocían este lugar, o de Sonado, o alguien había escuchado hablar de él. Se lo conocen igual, es como esa es la idea, es como un lugar bien recóndito dentro del Cerro San Cristóbal. Este lugar de acá, estas terrazas que ustedes ven a lo largo, por todas partes, estas terrazas tienen 100 años de antigüedad ya. Esta es el Chipsan, antiguamente, a modo de plantar, para poder forestar el Cerro San Cristóbal, para convertirlo en sí como en un parque metropolitano, desde el que lo conocemos hoy en día. ¿Ya? ¿Han visto alguna vez el Cerro Navia o el Cerro Renca? ¿Han visto la vegetación que es como medio como más seca, se ven como... Más esclerófila, además. Como espinos, se ven peumos, se ven litres... Es como más fondo, en verdad. Entonces, hace 100 años decidieron convertirlo en un parque metropolitano y partieron de este lugar, que tiene como aproximadamente una hectárea de superficie, pero se dieron cuenta que no era suficiente el lugar para cumplir tal misión. En verdad, el Cerro San Cristóbal es enorme. Esta misión, como de a poquito, en verdad rápidamente se la pasaron a Bosque de Santiago, por ahí en Cochuraba, que si ustedes van por allá, van a poder ver que está lleno de roble, de eucaliptos, que usan para traspantar y así un cuerpo como forestar, no reforestar en el Cerro San Cristóbal. Desde el año, que la Fundación Senderos de Chile, que es la misma fundación que les trae la experiencia de la Ruta del Hongo, postularon un proyecto y se ganaron unos fondos para hacer de este espacio un vivero comunitario. Lo que todos ustedes ven acá, está todo hecho por comunidad voluntaria, con un interés genuino así por mover la tierra y o ser buen uso de como tus dedos verdes, como puede ser. Dentro de este espacio físico del vivero, tenemos para ustedes preparar una muestra museográfica de una investigación, que se hizo acá dentro del Cerro San Cristóbal durante invierno y otoño del año pasado. Así que los voy a invitar ahora para que la veamos. Está compuesta de dos experiencias, una es la muestra museográfica que vamos a ver ahora, que tiene un poquito de... explica un poco la investigación que se hizo el año pasado entre invierno y otoño, que son épocas propicias para poder ver cetas de hongo ya salir. Están recolectadas en el invierno y otoño del año pasado, que fueron deshidratadas y después cuestan resinas para preservar su aspecto físico para el talento. Si quieren pueden también adquirir un poquito el huevito sobre el suburbio por el suburbio dentro de la luz, para poder utilizar características para que puedan ver que el hongo tiene muchas formas distintas de las que nosotros conocemos. Más a la derecha de esta muestra, como es este huevito, podemos ver alguno que se le conoce así comúnmente como nido de pájaro, y si te da cuenta, es como el chita que dispone madera. También tenemos otro hongo muy conocido dentro de nuestra cotidiana, que también se llama el mercado exterior, son un poquito ostras. No sé si lo han visto antes, ¿lo hacen los ostras? No, voy a cambiar. Esto lo quiero en la derecha, lo pusimos aquí a muestra de que estos también están descomponiendo algo, pero ellos a defensa el chitaque prefieren otro tipo de sustrato. Estos vienen con paja y también con madera molida dentro de estas bolsas, que cuando se les entregan sus tres necesidades, como que cuando hablemos de hongo y etc, tenemos que poder ver muy bien, hay tres conceptos claves, que son la unidad, la temperatura y la cantidad de iluminación. Bueno, entonces tenemos que llegar a un punto específico, diría. De hecho, estos hongo funcionan bien como a 27 grados, si no se llega hasta mamada, o estamos nidos en este horno, entonces te la ves que el chitaque está un poco más de la noche a fuerza. Esto de aquí lo tenemos hace poco, entonces por eso es bastante bonito. Pero bueno, como les he explicado, estas otras de acá descubren algo distinto, bueno, se le dan las condiciones precisas. También, ahora, no sé si está bien acá en el centro, hasta que la bolsa está llena de, como usted, de sustancia blanca, se ve como mero con china, que es ahí el miserio. Como les hablaba después, antes también, el chitaque ambiente, el miserio, el nado también tiene miserio. Esto de acá lo que ustedes ven aquí, lo que nosotros conocemos como hongo, que usualmente lo que podemos ver es realmente la callampa, es más que nada el órgano reproductor. Bueno, ya está listo el sustrato para poder reproducirse cuando aparece. Entonces, nosotros como que tal vez fuimos mal enseñados, pero ya nunca es tarde de volver a aprender, o para corregirse, que esto es de acá, esto lo que nosotros creamos constantemente es la callampa en la seta, no es el hongo. O sea, comúnmente si hablamos así, ya podemos hablar del hongo que nuestro realmente, y hablando en términos formales, más correctamente, es la seta. Es el órgano reproductor. De hecho, si que alguna de ustedes, no sé si es que habrán de cultivado, o estar interesado en cultivar, estas bolsas las pueden comprar, y son series de cultivos, son muy fáciles de encontrar, en el mercado libre, o en Aliexpress... Es el mundo. En Aliexpress por ahí es muy fácil, que eso es lo que te pasa en estas bolsas, llenas el... llenas de esta baja, y esta marina bolidea que les comentaba, y entonces les hicimos una descripción muy simple, que es como mantener estos tres conceptos, de los que les hablaba así, muy bien, la humedad, la humedad, la humedad y la temperatura. El micirio es el hongo real. Es... lo que nosotros conocemos es el hongo, el sí, pero real es el micirio. Esta parte blanca que ustedes pueden ver aquí, es todo lo que parece, desde como una raíz, como algún tipo de telaraña, algún algodón, todo lo que vemos acá adentro, esto también es un hongo trabajando sobre un sustrato que está escopiendo, que también está hecho en base de acerril. Todo lo que ustedes ven aquí. También lo pudieron ver allá con los hongos ostras, que es porque ya está listo de segadas condiciones, de temperatura, humedad y iluminación, empiezan a ir a... es la necesidad de reproducirse, y suelta a su... para que no reproductor, que sea en la acera. De hecho, para cultivar y trabajar hongo hay que ser súper cuidadoso con la higiene y como mantener algún ambiente descontaminado. Porque aquí lo que pasa es que se contamina solamente un poco de hongo, pues se puede perder el cultivo entero. Completamente. Si viene un poquito, y debe ser como para algo muy mínimo, tal vez como se olvidó algo de ese sustrato, o no sé, con la cuchara, o no sé, algo como algo así, en un banco, o cuantos puestos. Son bioremediadores. ¿Qué quiere decir eso? Que van a mostrar la manera de ya descomponer lo que sé, ya tenemos hongo que descompone plástico y hasta petróleo. Este acá está descomponiendo algo instinto que a lo que tal vez no estemos tan acostumbrados a ver algo así, o sea, a verlo siendo descompuesto y lo invito a que se acerquen. Igual que es lo que está descomponiendo este tubo antes de contaminarse, ¿cuál es el sustrato? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? son colillas, colillas de cibarro. Son colillas que están descomponiendo estas colillas de cibarro. Estas se limpiaron todas, se descomponizaron y se circularon con este imó. Adentro de todos estos frascos tenemos el hongo extra, siendo como el misero, ¿todo mismo? Es del hongo extra. Este también tenía hongo extra y después esta contaminación se lo comió por completo y quedaba así cochino, ya lo hemos visto porque ya está como en la cuarta etapa de estrellas. Como les comentaba también, onda ya está en condiciones insalvables, entonces como recomiendan ni siquiera abrirlo, porque si no sería como una contaminación en la caja, un poco chico. El hongo tiene que haber un balance entre temperatura, humedad y también de luz, ¿cierto? Por eso lo hongo se desarrolla con mayor frecuencia entre otoño e invierno y es justamente la época en la cual nosotros en la ruta del hongo, de este sendero de 6 km que comienza desde Pedro de Valdí y termina aquí o no, podemos ver hongo en esa época, en esas estaciones del año. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que pueden hacer las plantas que no pueden hacer los hongos? Fotosíntesis, ¿cierto? Porque el hongo se alimenta a través de la absorción y es por eso el ambiente se asocia con potos seres para poder adquirir su alimento, como en el caso del líquen, ¿cierto? Que el líquen dijeron que era una asociación sintiótica entre un alga o una cianobacteria y un hongo, ¿cierto? Ahora la cianobacteria y el alga hace fotosíntesis. Por eso dicen bacterias y el alga hace fotosíntesis. Esa cianobacteria hace fotosíntesis. Tienen un reino propio, que es el reino fungi, ¿cierto? Al no hacer fotosíntesis hay un reino plantae y se crea reino fungi, del cual nosotros conocemos solamente el 5%. Ahora, en nuestro recorrido, nosotros aprendimos acerca de los macro hongos, ¿cierto? de los hongos que son capaces de crear y de hacer esta fructificación, ¿cierto? que es el carbó, por lo que es la seta, por donde se va a reproducir. En el esporoma, nosotros tenemos el misterio que está por debajo de la tierra, que es el verdadero hongo, y la gallampa, que pueden ser de diferentes formas. Como vieron, había un tulostoma en la muestra de resina y había un que otro, que es la estrella de tierra. Esta no va a ser una seta como esta, sino que tienen un saquito, un saco, nobuloso, por donde, al momento de caer una gota, o correr el viento, o caer solamente una simple hoja, suelta la de fuera, es como se veía en el video. ¿cierto? Son diferentes tipos de fructificación. Ahora, hay otros hongos que son microscópicos, que estamos muy familiarizados con ellos. ¿Vas a ver cuáles son? Los mohs y la levadura. Díganme, ¿un alimento que contenga levadura? El pan. El pan. ¿Qué más? La cerveza. ¿Qué más? Eso no va. ¿Cierto? Ahora, nosotros en nuestra casa igual tenemos, de repente, algún alimento que tiene moh, ¿cierto? El pan, ¿cierto? El pan, el rango, el limón. ¿Qué más? Podemos ver moh en nuestro baño también, de repente, podemos ver ahí, uno como ese, como un espejillo. ¿Qué es lo que hacen, normalmente, o comúnmente, cuando ven este pan o esta fruta en su casa? Lo botan. ¿Qué más? Yo creo que además de alguna, había sacado la mitad del pan. Ya no lo salió. Ya no lo salió. El micelio ya está por dentro, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en ese, en ese, en ese pan, vendría siendo esto. ¿Cierto? Lo verde que sale del pan, vendría siendo esto, porque ya maduró, entonces, ya tomaba el polular, para poder reproducirse a través de espora. Ahora, a mí, hace unas exhibiciones atrás, bueno, se me quedó un café, pero, se me quedó ahí. Y, al otro viernes, teníamos... que se me flota, ¿no? Eh, ¿está aquí en la exhibición? ¿Lo pusieron? Es mi hijo. Aquí está. Se llama, Mocito. Y es así como se ve, espérenme. El micelio. Esta es una luca, luca es un... No es un... Y esa mancha que ya sale como más, eh... de color. Eso, que ya es como más verdoso, vendría siendo el aparato de reproductor, por donde ya está maduro, por donde ya es polular. Ahora, eh... los... todos los seres vivos, tienen la capacidad, de producir, metabolitos secundarios. ¿Al escucharon hablar de los metabolitos secundarios? ¿Qué es lo que es metabolitos secundarios? Dale. El producto de la... De los... De los procesos, ¿cierto? De los procesos metabólicos que tienen los seres vivos. Ahora, están los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Por ejemplo, eh... Las plantas son capaces de crear metabolitos primarios. ¿Cuál sería un metabolito primario? Clorofila. ¿Cierto? La clorofila que va a servir, para hacer, fotosíntesis, ¿cierto? Para crear su alimento. Ahora, eh... También va a crear un metabolito secundario. Por ejemplo, en el caso del árbol que hay, va a crear saponina. Va a producir saponina. Y la saponina, es... el tipo alergénico, ¿cierto? hace espuma. Y en nuestros pueblos originarios la usaban para, eh... lavarse las manos, lavar la ropa, lavarse el pelo, ¿cierto? Porque si ustedes toman hojas de guillai, en la que hay menos guillai, lo faltan con agua, y va a hacer espuma. Y esa es la saponina. Pero si al guillai le faltara la saponina, no le afectaría nada su proceso metabólico. ¿Cierto? Porque no es esencial. Lo produce, pero no es esencial. Ahora los hongos también crean, y en el caso del shiitake, que está en los troncos de eucalyptus, y en el cultivo, eh... crean antibióticos. Por eso, esta seta se ocupa mucho desde la biografía BIN, en el oriente. Como de costumbre, te invito a seguirnos en todas las redes sociales, y también visitar nuestro sitio web, www.museodelasmuseos.com para que te enteres de todas las noticias del mundo de los museos, y la museología, y visites también nuestra colección de museos, donde hoy también estará el Museo del Hongo, y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, es muy importante, ya somos cerca de 2.500 suscriptores, y vamos creciendo con los hongos. Espero que les haya gustado este videito, yo aprendí muchísimo del Reino Fungi, espero que ustedes también, si quieren saber un poco más del proyecto del Museo del Hongo, les dejo el siguiente video también, y en el caso también de que quieran seguir viendo nuestros contenidos, les dejo este otro video que está acá, porque en Museo de los Museos, coleccionamos museos. ¡Suscríbete al canal!